Toma de contacto para el nuevo Kia Rio. Ha cambiado ostensiblemente y siempre para mejor, afortunadamente, en los últimos años y en esta última restilización se presenta así de interesante. En la red de concesionarios Toyota de Asturias tenemos la mayor exposición de vehículos nuevos y las principales novedades del fabricante número uno del mundo. También una amplia gama de vehículos usados totalmente revisados y equipados. Visite Pelayo Motor en Gijón y Toyota Oviedo y les sorprenderemos. Patrocina este espacio. Nuestra toma de contacto viene dedicada esta semana a un viejo conocido, ya lleva tiempo en el mercado y que ahora se ha renovado totalmente, es el Kia Rio. Que llegó en 2011 al segmento B para los utilitarios de este tipo de modelo y con el que Kia se pretendía fijar nuevos niveles en materia de calidad, tecnología y eficiencia mecánica con una filosofía y unos estándares eminentemente enfocados a los gustos y demandas de los clientes europeos. Está fabricado en la planta Esuari en Corea del Sur. El río recibe ahora una exhaustiva puesta al día que potencia sus virtudes, redefine su exterior, incrementa su funcionalidad y calidad interiores y eleva el ya de por sí completo nivel de equipamiento incorporado de serie. Tiene un nuevo frontal con faros dotados de sistema de alumbrado LED para la función diurna, pilotos traseros también de efecto LED para ciertas versiones, inéditos proyectores antiniebla para golpes y parrilla delantera y llantas de nuevo diseño. Está disponible en carrocerías 3 y 5 puertas y la versión Río 2015 ofrece un sensacional maletero de 288 litros. La oferta mecánica está configurada para una opción de gasolina y otra de gasóleo. La gama, que contempla cuatro versiones de acabado y una adicional de lanzamiento llamada X-Tex, también estrena dispositivos de nueva generación como el navegador 2.0 con cámara trasera para facilitar la maniobrabilidad. Los cambios principales en el renovado diseño del Kia Río se centran en los nuevos paragolpes delantero y trasero, la modificada parrilla delantera Tiger Knot, los faros electrónicos LED para el alumbrado diurno, los antinieblos delanteros y los pilotos traseros de efecto LED. En el habitáculo se aprecia una mejora ostensible de la calidad a partir de los nuevos revestimientos aplicados. El nuevo Kia Río 2015 dispone, como decimos, de dos motorizaciones. Una de gasolina de cuatro cilindros 1.2 CVVT de 84 caballos con transmisión manual de 5 velocidades y un diésel de tres cilindros 1.1 CRDTi VWGT de 75 caballos con transmisión manual, en este caso, de seis marchas. Estas motorizaciones mantienen las prestaciones en la anterior edición Río, pero han experimentado leves modificaciones para ganar eficiencia y autonomía. Todo ello permite a uno y otro motor superar la exigente normativa de emisiones Euro 6. El nuevo Kia Río 2015 está disponible en cuatro niveles de acabado, como decimos, el Basic, Concept, Drive y el Emotion. Y además hay una serie especial de lanzamiento, la X-Tex, que cuenta con un limitado desarrollo sobre la carrocería de cinco puertas y fundamenta las dos motorizaciones citadas disponibles, el 1.2 CVVT y el 1.1 CRDi. En la red de concesionarios Toyota de Asturias tenemos la mayor exposición de vehículos nuevos y las principales novedades del fabricante número uno del mundo. También una amplia gama de vehículos usados totalmente revisados y equipados. Visite Pelayo Motor en Gijón y Toyota Oviedo y les sorprenderemos. Patrocina este espacio.